Buenas gente, bienvenidos hoy más al canal, aquí Julio y hoy toca hablar un poquito con vosotros sobre el Yugi en general. Si, alguna vez me toca a mí hablar sobre según qué aspectos del juego, hoy es el día. Y básicamente, ¿qué ha pasado? Un youtuber muy famoso de habla inglesa, que es Hakuna My Data, que yo lo veo bastante, de hecho me gusta su contenido, ha hecho una encuesta a muchas personas que literalmente están interesadas o consumen contenido de Yu-Gi-Oh! ¿Qué es lo que pasa? Que hace distintas preguntas, deja distintos temas que me parecen muy interesantes a la vez de analizarlos, como dar yo mi propio punto de vista como jugador, creador de contenido, persona que ha consumido la serie, y ver qué se puede hacer, ¿vale? La entrevista la vais a tener siempre en la descripción del vídeo, y bueno, aquí la tenemos. Aquí nos comenta que básicamente esta encuesta se ha hecho a 1.600 personas, y que son anónimas. Vale, perfecto. Primera pregunta del millón, que digo yo. En la primera pregunta nos dice que con qué edad estamos ahora. ¿Qué edad tenemos? ¿Con qué edad la gente está interesándose por la marca de Yu-Gi-Oh! Estamos, bueno, en mi caso, que yo tengo 26 años en el tramo largo, creo que el rango de los 19 a los 29, vemos que ahí está el grosso de la comunidad que se interesa por Yu-Gi. Tenemos más gente que juega con 30 a 39 años que de 13 a 18, eso es un aspecto curioso, y por menos de 12 años, muy poca gente. ¿Por qué? Yo creo primero que es un juego muy complicado para un chaval de esas edades, sobre todo si, yo que sé, si a los 6 años alguien te puede empezar, yo que sé. Lo básico, una suma. Vamos a pedirle a un chaval que está aprendiendo a sumar alguno a escribir, cómo hacer una péndulo, cómo hacer Excit, cómo hacer... muchas cosas. Son muchas cosas para aprenderla, sobre todo a esas edades. A los 13 a 18, yo creo que ya es típica edad de secundaria, la gente pues sí que le suele interesar más los aspectos de juegos más complicados, y sobre todo ya empiezas a tener algo más de dinero que a esas edades. No olvidemos que Yu-Gi es un juego caro, en mi opinión, y ahí ya puedes incluso competir al Dragon Duel. Este porcentaje no significa ni bueno ni malo, simplemente hay que tener claro cuál es la gente que te está jugando a Yu-Gi a día de hoy. Si una cosa tiene Yu-Gi a día de hoy buena es que tiene una comunidad bastante estable, a pesar de todo el revuelo que se tira siempre acerca de uy, pasa esto, pasa lo otro, las cifras de los torneos te aumentan, no va mal en ventas, quiero decir, Yu-Gi va bien en estos aspectos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que a lo largo no va a haber relevo generacional. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que la gente va a seguir manteniéndose, aparecerán nuevos jugadores, pero no se va a ir cambiando por los que se vayan. A largo plazo, es decir, a corto, yo le veo Yu-Gi muchísimo tiempo a futuro, y seguro que tendremos formas de reinventar, porque para algo está el juego que nos sacan una mecánica, o revolucionan según qué cosa el tablero cada X tiempo. Vale, esta encuesta se hizo a la comunidad de habla inglesa, así que es normal que alguna cifra os parezca algo más rara. Siguiente cuestión, lo único, si veis que queréis opinar de algún tema y decir más o menos cuál es vuestra situación a día de hoy, con las preguntas que plantea, pues dejádmelo en los comentarios. La siguiente cuestión que tenemos es con qué te identificas, con qué género te identificas actualmente la gente que juega o consume Yu-Gi. Aquí nos ponen un 87% que se considera hombre y un 7% que se considera mujer, y luego un 6% que other o no prefiere decirlo. A ver, no es cuestión de uy, este porcentaje o lo que sea, simplemente tú vas a un evento de Yu-Gi y ves cuántos chicos te encuentras a la relación de cuántas chicas. Es, básicamente yo creo que es algo más que interés que pueda tener una persona acerca del juego, será que en este caso, en este nicho, pues suelen jugar más chicos que chicas y tampoco me parece mal. De hecho, yo creo que cosas como el Master Duel te puede ayudar para que te venga más jugadoras del sector femenino, que yo conozco a muchas jugadoras de Yu-Gi y que juegan bastante bien, quiero decir. Esto es simple analítica que es la verdad como un templo, ¿vale? Es la verdad como un templo. Aquí nos indica un poquito el tema de la gente donde juega de cada zona. Realmente Estados Unidos sabemos que ahí vive en Yu-Gi una locura, literalmente. En Reino Unido yo he tenido gente que me ha dicho que ha ido a los locales de Londres y eso son, como parecían, regionales de lata. O sea, 200, 300 personas de regional hay de local en Londres puedes tener. Alemania, ahí te hacen casi todos el tour del mundial. Tienen regionales que pueden ser perfectamente un ICS 2.0. Y luego, pues bueno, tenemos Canadá y seguido de Polonia. ¿Qué iba a decir? Aquí Latam yo creo que entraría, por ejemplo, comunidades como la de México. México yo creo que podríamos estar hablando que podría entrar en estos números. Perú sé que también juega una barbaridad a la gente, pero al final es entendible que salgan estos países porque la encuesta se ha sacado de gente que consume el contenido en inglés, que generalmente suele ser pues gente de Estados Unidos o otras personas, ¿vale? Seguimos tratando. Referente al tema de países, por ejemplo, España, yo suelo consumir contenido en inglés, pero es una comunidad pequeña referente a Yugi. Aquí nos dicen que cómo te identificarías según el tiempo que le metes al juego, literalmente. Te consideras alguien casual, te consideras alguien que es más o menos competitivo, te consideras alguien competitivo o directamente no eres un jugador y disfrutas de Yugi haciendo pues otras cosas como puede ser pues viendo la serie, viendo a la gente jugar, siendo juez, etc. Yo en este caso entiendo que el target más grande de la gente que juega a Yugi sea casual. De hecho, mucha gente se piensa que nosotros somos un punto muy importante de la comunidad a nivel de ingresos para la empresa, pero realmente el que le va a dar ese sustento a Konami es la gente que se pilla los productos, la gente que se pilla los sobres, fundas, etc. El jugador competitivo se va a pillar las cartas que necesite y va a gastarse pues lo justo y necesario en ese aspecto. Semicompetitivo entiendo que será gente que le gusta competir, pero no va hasta ciertos límites, ¿vale? Lo dejamos ahí. Pero aún así se me hace un porcentaje muy alto, si nos fijamos es que el 50% de la gente que juega al juego está interesado por el aspecto competitivo, ¿sabes? En los juegos de mesa muchas veces la gente es bastante casual, pero bastante casual, así que me parece bien. Y luego ya pues sí que es cierto que me cuesta creer que haya gente que no juegue directamente, puede ser que le guste el anime y ya está. O que haya jugado anteriormente, eso sí que hubiera estado importante meterlo aquí. Estoy retirado y me gusta ver qué tal está el juego, ¿vale? Aquí vamos a ver otra cuestión que nos comentan es ¿Cuál es la principal razón por qué decidiste jugar a Yu-Gi-Oh? Veía el anime, estaba viendo a amigos jugar, veía contenido de Yu-Gi-Oh online, esto a mí me pilla un poco boomer, porque el contenido online de Yu-Gi yo literalmente pues lo veía en la tele, ¿vale? En la tele, qué contenido online, te ponías la... Te ponías Nickelodeon, ¿vale? En Nickelodeon yo me veía GX, también en Jetix, quiero decir, había auténticas... Y ahora no, y Fourkits, creo que Fourkits también era otra que tiraba Yu-Gi en España, ¿vale? Pero aquí te pone Others. Pues yo lo vi como la mayoría de gente, pues veíamos el anime, sinceramente yo veía el anime. Entiendo que por el rango de edades que hemos visto anteriormente, si yo estoy en ese rango y conocí la serie, ahí el juego, a partir de la serie, entiendo que la mayoría venga a partir de la serie, sí que me parece positivo, así lo digo, que veamos gente que lo vea a través del contenido online, que es un 17%, porque realmente los nuevos jugadores, sobre todo los jóvenes, se enterará todo por las redes, y ahí podemos ver cómo Master Duel puede llegar a ser un buen desempeño. Más cuestiones acerca de... en este caso, ¿qué otros TCGs juega la gente? A mí si me preguntáis, yo he probado en este caso Magic, sé cómo se juega a Pokémon, he probado un pelín Digimon, he jugado a Vanguard, y de ahí que te ponga... el Runaterra estará en Odder, ¿vale? Quiero decir, es normal que la gente le guste, sobre todo a los que le son un pelín casual, si les gusta tener una barajilla de cada mazo, juegan a otros juegos. A nivel de conocido, los más grandes son Magic, seguidos de Pokémon. Entonces, también tiene sentido que los mismos jugadores jueguen a esos juegos. A mí el problema que tengo es que ningún juego de estos me divierte de la misma forma que me divierte Yugi. Tienen un coste de energía limitado, Magic se me hace muy lento, Pokémon se me hace original, el sistema que tiene de, pues hagas un Pokémon a la banca, lo evolucionas, luego lo intercambias por otro. El tema de los atributos es algo curioso. Digimon tiene un sistema de coste muy curioso para el que no lo sepa, es que si yo gasto uno de energía, ese uno de energía se lo de a mi rival, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuanto más gastes, más ventaja le vas a dar a tu rival. Entonces, ahí ya es un aspecto todavía nuevo. Vanguard, Vanguard a mí no me gusta más que nada porque es puro aleatorio, puro aleatorio. One Piece sé que lo está pegando fuerte, de hecho me estoy viendo One Piece de cero, y yo no he visto One Piece en mi vida, así que por favor, no spoileéis. Waze, a mí no me gusta, de hecho, uff, Waze, si jugáis os respeto, pero hasta cierto punto, ¿vale? Y Lorcana, he oído que ha habido un poquito de salseo con el juego, acerca de que no tiene mucha, ¿cómo se dice? Interacción. Sobre Hearthstone, yo aquí hago una declaración que a mí generalmente, si juego al ordenador, me gusta jugar a otro tipo de juegos que no juegos de mesa, porque a mí en especial, lo que me hace gracia es el juego en físico, ver, interactuar con la otra persona, y Hearthstone es un juego que justo eso no lo puedes hacer. Vamos a ver más preguntitas, estas son sobre las cuestiones que hemos visto. Ahora nos pregunta un poquito acerca de los eventos competitivos. ¿Cada cuánto participas en un evento oficial de Konami a la semana, ¿vale? Menos de una vez a la semana, una vez a la semana, dos veces a la semana, tres o más veces a la semana, o no participo. A ver, yo sinceramente no sé cómo están vuestras tiendas o zonas, pero si una tienda o ciudad te hace más de tres torneos a la semana, pedazo de comunidad tenéis, se lo digo sinceramente. Yo en España, lo normal es que tengáis un torneo a la semana, ¿sabes? Quitando yo qué sé, pues igual en Barcelona te pueden jugar más torneos, en Madrid, lo entiendo, Valencia, lo mismo, porque las comunidades son más grandes, pero lo normal es que tengas un local. Nosotros justo en mi tienda, hoy hemos tenido local, mañana tenemos OTS, que de hecho voy a hacer de juez, a ver qué tal me va, y ese tipo de cosas. También hay que destacar que no todo es jugar torneo competitivo. Yo entiendo que la acción de bajar a la tienda y aunque sea pachangueo lo veo bastante importante, porque al final es una forma de fomentar, en este caso, pues el juego en general y no solo los torneos organizados. Entiendo que aquí hay algo que estuvimos comentando en los directos, hay gente que le pilla muy lejos su tienda más cercana o el evento donde esté realizando. Y aparte puede ser que por temas laborales no pueda asistir. Eso es así. Pues el que un viernes le pilla mal, un sábado le pilla mal. Entonces realmente me parece interesante que más del 40% no te juegue torneos. Eso es una barbaridad. Que una quinta parte esté jugando una a la semana, o sea, una cuarta parte y luego otra pues uno a la semana. Al final yo creo que es un poco disponibilidad de la gente. A mí es que me gusta mucho jugar los locales. Me gusta ver, pues yo que sé, a los colegas, hablar un poquito con el dueño de la tienda, me gusta informar piñita, luego nos vamos a cualquier otro sitio, etc. Bien, siguiente cuestión. ¿Cuál es tu mayor nivel de objetivos para los torneos de Konami? Ah, vale. ¿Cuál es? Ah, vale. Sobre los tops. A ver. Aquí nos comentan un poco que no ha topeado nunca nada el jugador, que es un 11%. Un 30% dice que ha topeado un local. No sé cómo se topea un local. Supongo que será quedar entre los cuatro primeros o ocho dependiendo la participación. Alguna invitación. Un 10% te ha topeado un regional. Eso se me hace un porcentaje bastante grande, sobre todo viendo que había bastante casual. Un 3,5 tiene un top de nacional. Un 2,5 que no se diferencia tanto, tiene un top de ICS. Yo aquí sinceramente creo que es que justo este canal que esté competitivo es un porcentaje muy parecido, pero yo os digo, la cantidad de gente que te tope a nacionales en relación a la que te tope a ICS es muy baja. Luego nos comenta un poquito de gente que haya ido al mundial. Eso ya hay los que hay, son públicos. O sea, eso se podía saber el número exacto de gente que ha podido ir al mundial una o incluso varias veces y gente que no ha participado en los torneos. A ver, yo aquí estaría pues en la categoría pues ya sería justo no pone eventos ganados, pues estaría en ICS top. Vale, yo creo que pues ahí he llegado yo, ICS top. Bien, más cosas que podemos ver de aquí. Sinceramente yo creo que para la gente casual tienen en los regionales mucho respeto, ya sea por la barrera de que no les gusta competir tanto, que sientan que no quieren ir literalmente para que les humillen, pero yo a la gente que juega a nivel local les incitaría a que jugasen al menos el regional de su zona para que vean un poco el ambiente ya que es un evento pues muy divertido de ver. También en nacional ya vamos a otro rollo, pero a mí en nacional de mi país sí que me gusta mucho jugarlo porque ves a gente de distintos sitios, pero bueno. Entiendo que un ICS ya se te va totalmente de presupuesto, nacional te significa ir a otra ciudad, pero los regionales de tu comunidad yo los jugaría. Seguimos. En este caso nos comenta que cuáles son nuestros pensamientos acerca del sistema de juego de Remote Duel. El Remote Duel es un sistema de juego para quien no lo sepa que básicamente tú pones tu cámara y puedes jugar partidas con gente a partir de la misma cámara. Yo de hecho cuando hago directos en la plataforma morada tengo esta camarita de aquí la cual me pillé de propio pues para los directos y hacer un buen ángulo de contenido en físico y lo que hizo Konami fue hacer distintos eventos. ¿Qué es lo que pasaba en estos eventos? La gente se vio que hacía muchas trampas, se ve que pues había deglis dudosas, tampoco había tanto nivel, gente desconocida empezaba a topear mágicamente y la pregunta que nos hacen es que consideras que los tops que hay en los Remote Duel deberían ser lo equivalente a un top presencial? Aquí nos dicen un 31% que piensan que son equivalentes a un evento presencial, un 40% que te dicen que yo los cuento como menos pero considero que es un logro al final has competido contra alguien y bueno hay que tender siempre en la veracidad de que el chaval lo ha hecho bien teniendo en cuenta que bueno al final el Remote a mí quitando aparte de más trampas es lo mismo el tema de la interacción se pierde un poco y luego hay gente que te dice que no lo considera un top o directamente no tiene opinión acerca de los remotes yo he jugado remotes he tope eventos de remote y sinceramente yo estaría en el rango de que los cuento pero ni mucho menos a lo que sería topear eventos presenciales quiero decir yo que siento que hay un techo muy grande a nivel de jugador yo siento muchas veces que hay aspectos que el remote no lo ves de hecho en Master Duel me pasa parecido en Master Duel me pasa parecido pero vamos Master Duel sí que es full digital y el remote es que estás jugando físico a través de una cámara entonces se tiene que entender bien siguiente que tenemos vamos por aquí el coste que vale ahora mismo el juego para jugar competitivamente a Yugi yo creo que el coste es la mitad te dice muy alto otra parte te dice muy caro o sea algo caro un 2,6 le parece que es un precio correcto un 0,9 le parece algo que está no tan caro y otro 0,1 le dice que no es caro en mi opinión no es que estemos hablando del juego más caro del mundo no lo pondría en super caro pero sí que considero que tiene un precio bastante elevado para sobre todo un juego de cartas al final el precio del competitivo no olvidemos que lo ponemos los jugadores una ley de oferta y mercado etc pero está claro que si alguien se quiere montar una baraja hoy en día para competir si quiere tener lo mejor de lo mejor se tiene que gastar una cantidad tremenda de dinero entiendo que esta encuesta también puede ser alterada dependiendo de donde seas por ejemplo no es lo mismo que yo desde España me compré según que cartas que alguien de Estados Unidos que tiene los sueldos todavía más altos o alguien de Londres o Alemania no le va a costar tanto como puede ser mi caso es caro sí es un capricho quiero decir estamos jugando un juego de competir es un capricho eso hay que tenerlo en cuenta y es socio lo ideal es que todo fuera gratis lo ideal pero bueno es una empresa os tengo que explicar en este canal de Yu-Gi-Oh competitivo como funcionan las empresas pues bueno poco más que decir molaría que costase un pelín menos no me parece mal que cuesten dinero las cartas pero no tanto vale mi nivel de conocimiento de cuánto dinero me gasta en el juego es soy muy consciente de cuánto me gasta en el juego soy algo consciente de cuánto me gasta en el juego o hay gente que no es consciente de cuánto se gasta al final bueno yo soy consciente de cuánto tiempo juego cuánto tiempo le invierto al juego y a la vez cuánto gasto quiero decir yo soy alguien que le encanta este juego no tiene problema en gastarse cientos cientos mil etc lo que sea lo que sea literalmente yo siento que a mí me renta siento que me lo paso bien estoy pasando un buen tiempo es productivo y es una cosa de lo que más me gusta en la vida jugar a Yu-Gi-Oh a día de hoy y será a futuro porque nunca he tenido un bajón con este juego yo soy consciente es un importe alto pero es que yo soy consciente y no tengo problema en gastarme más dinero en este juego sinceramente si me lo sigo pasando bien al final es un poco lo que cada uno se quiera gastar y también pueda hay que ser conscientes por ejemplo yo sé que si hay veces que tengo que estar más ahorrador pues no voy a empezar a pillarme todos los mazos del meta sabes pues bueno gente hay para todo vale en el pasado mes cuánto producto sellado has comprado hay que tener en cuenta que esto es un punto que comenté yo hay gente que producto sellado no suele comprar sobre todo los competitivos ¿por qué? porque van a cartas sueltas las intercambian o hacen otros usos aquí te dicen que el 58% no se ha comprado nada sellado de Yugi el 23% que un pack o menos otros dicen que una caja o menos y otros que al menos una case al mes yo en especial sí que me gusta abrirme unos 3-4 sobres no digo una caja al mes pero sí que me gusta abrir sobres literalmente contando que el sponsor del canal que lo tenéis ahí abajo pues sí que me da material de más pero a mí por mi cuenta no tengo problema en abrirme unos cuantos sobres por diversión literalmente pero vamos es importante saber este tipo de cosas para las ventas también te digo esta encuesta generalmente es para gente competitiva la que la ha rellenado entonces entiendo que el 58% diga que no si fuéramos a gente en general sería bastante más alto bien siguiente encuesta cuál es mi tipo favorito de producto sellado vale aquí te nos entra primero que el que más ha salido son los productos de reprint si por ejemplo hablaríamos de una rarity collection se me haría un producto curioso también nos habla de los structure decks también nos habla de los sets de cores de mazos donde te ponía por ejemplo un runic un labry un byland los OTS los sobres de speed duel otros o te dicen directamente que no me gusta el producto sellado aquí yo tengo un problema porque hay productos de reprint y productos de reprint a mí no me hace en especial ilusión que una carta en concreto te la metan reprint pues yo que sé en un sobre aleatorio con muchas nuevas cartas por ejemplo las latas que han venido relativamente este mes sí que se me hace un producto muy bueno y divertido a la vez de jugar yo siempre me abro mínimo una lata por la emoción los structure decks lo hablé justo en el vídeo de antes los structure decks son buenísimos yo creo que es el pico top donde está lluvia en ventas cajitas que te viene tu mazo más las latas las latas sí que es cierto que pues ayudan a abaratar el juego competitivo yo creo que es algo que agradecemos si Konami no hiciese latas anualmente tendríamos un problema yo de hecho prosperity me las pillé junto a otras cuantas staples gracias a las latas luego los decks de bueno aquí nos dice los sobres principales si te viene un mazo entero a mi me gusta pero que es lo que pasa que muchas veces te hacen típica expansión te desaico primero pues el castilla fenric luego el unicornio y tu quieres jugar esa baraja y te tienes que esperar a otro sobre es así que me gusta que si te viene un sobre un mazo entero que venga pues todo en el mismo sobre los OTS son para gente que le gusta tener sus cartas sin una rareza alta a mi en especial me gusta que mis cartas brillen pero tampoco voy a diferenciar en gastarme 1000 euros a 20 euros por el mismo cartón y luego lo de Speed Duel yo creo que es un juego más minoritario pero bueno algún reprint antiguo o el Skull te puede caer que más tenemos por aquí pensamientos sobre la empresa vale sobre la empresa Konami la empresa que hace Yu-Gi-Oh aquí te dicen cuáles son tus pensamientos acerca de Konami en el juego de cartas de TCG vale te lo pone un 11% te dice que es muy negativa un 37,6 te dice que es negativa un 41,8 te dice que es neutral y un 8,7 te dice que es positiva yo aquí me sitúo sinceramente en un punto neutral soy consciente de que pues igual a niveles de torneo hay cosas que no me gustan a niveles de producto por ejemplo el de antes a mi me ha encantado y creo que sinceramente esto pasa mucho en las comunidades si tu ves a 10 personas que te están diciendo Juan y Julio me está gustando mucho tu canal siga así y ves uno solo que te empiece a dar mal el que te hace esas cosas hace 50 veces más ruido que otras personas entonces siento que muchas veces la negatividad no es tan buena y ya lo digo para para Yugi o para cualquier cosa de hecho a mi a veces me pasa que me dicen joder te quedas solo con lo malo porque yo soy una persona que soy muy exigente y me pongo a reflexionar no olvidemos las cosas buenas que tiene yo sinceramente aquí me sitúo neutral pero bueno vamos a ver que más tenemos a día de hoy bien aquí nos dice vale si lo de Konami que hemos hablado que opinas de los premios de los ICS lo ves igual que te digo que a mi me parecen muy bien los productos como las latas a mi no me parece bien pues el tema de los premios que me dan para cuando vaya un ICS más que nada digo ICS porque ahí tengo que hacer un coste como puede ser vuelo hotel y más cosas que quiero decir me gusta el juego si pero me molaría ver pues una recompensa una valoración de cara de la empresa sabes no digo que nos den 100.000 euros a cada uno por jugar un torneo de lluvia no digo ni mucho menos eso pero yo creo que se podrían hacer con el mismo presupuesto vale lo digo con el mismo presupuesto se podría hacer mejor vale al final cada uno tiene su forma de pensar yo creo que aquí estamos todos correctos que son mejorables vale bien de hecho aquí yo creo que la mayoría es donde ha opinado de hecho el 20% yo creo que ha puesto una opinión porque no sabe lo que ponía aquí pone los las price cards que son cartas que te dan de premio por los torneos deberían ser una carta relevante del meta puede ser que quiere decir estas cartas hay muy poco muy pocas copias en el mundo vale es un dilema porque si tu vuelves una carta que su primer print es una carta de ICS lo que estás haciendo es que esa carta valga una barbaridad y si la gente quiere jugar esa estrategia como ha pasado con Minerva de Luminosos el dragón armagedón péndulo es un caos es un caos literalmente porque si tiene que gastar 800 euros 600 euros en un cartón y si necesita más copias pues la hemos liado yo estoy a favor de que si la carta es meta sea pues una versión alterada una versión X pues de una carta muy popular por ejemplo imagínate que te doy un Dark Magician no digo que esa carta meta pues un Dark Magician firmado por tal etc o una Asblosson un Regeki un Plumero sabes si que me parecería bien pero nunca sacaría una carta nueva de cero que solo se pudiera dar en los ICS yo prefiero sinceramente para que no haya debate de uy es que la carta que hay de premios buena es mala ponle el efecto más roto que quieras y pon no se puede jugar en torneo y ahí ya no habría debate sobre si sacamos un vainilla o no al fin y al cabo la carta de premio lo que a mí me importa es que sea una carta chula guapa y que digas es un premio literalmente bien aquí la mayoría dice que están desacuerdo con que debería ser una carta meta yo depende de vale bien seguimos que tenemos por aquí en este caso nos dicen la falta de pagar en los premios de Yugi hace que la gente pierda el interés no es que pierda el interés del todo que yo creo que sí que puede llegar a afectar todo el mundo sabe que en este caso el creador del juego siempre dijo que no le gustaba introducir premios económicos más que nada por el tema del juego a niños fueron sus ideales totalmente respetable pero está claro que si el juego tiene un coste alto al final a la persona que está jugando al juego le gusta ver que tiene una rentabilidad o tiene pues aunque sea un cashback simplemente yo referente al tema de pastas hay gente que me dirá es que estás como se dice monetizando esto monetizando lo otro yo de hecho en los canales los tengo monetizados justo para invertir dinero en los propios canales de hecho este brazo que hay aquí lo pillé hace poco para octubre tengo otros gastos y no me parece mal que la gente al final pues piense con el tema del dinero también te digo cuanto más dinero hay generalmente así funciona el mundo más gente se interesa por ese ámbito das más movimientos y te juega más gente más ventas es decir mi forma de pensar vale no lo digo más porque me quieras llevar dinero por jugar a un torneo de lluvia que estaría bien pero yo creo que es algo recíproco vale al final todo esto es respetable si no piensas lo mismo no pasa nada al final venimos aquí para hablar siguiente cosa que nos están comentando aquí creo que con frecuencia Konami debería sacar listas de 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 la banlist hemos tenido una banlist literalmente hace poco que en tres días va a ser vigente aquí te dicen que ahora mismo la frecuencia de banlist está bien dicen que debería ser mencionadas antes y yo creo sinceramente que depende de que si tú ves que has sacado un formato que se te va de las manos que no hay por dónde cogerlo vale por ejemplo yo que sé un tier 0 o que haya un FTK que abuse todo el mundo sí que veo bien que saques una banlist rápida para decir mira chavales me he equivocado me he equivocado esto se me ha ido y creo que hay que ajustar el juego vale sí que siento que al menos los mazos deberían tener un pooling de tiempo de vida vale no me gusta que pues a la mínima mate en un mazo pero sí que me parece más o menos bien la frecuencia 3-4 meses vale siguiente con qué frecuencia crees que deberían sacar las banlist aquí te dice uno cada mes esto lo hacen en master duel y no te hacen cambios relevantes que te vayan a matar a ver cada mes supone que tengas que ir pagando literalmente por actualizar en un mazo la pregunta principal es aquí cuántos ICS hay al mes la proporción es mucho menos de uno entonces no tiene sentido que te saque una banlist cada mes al menos que pasen tres ICS tienes una banlist luego pongo otra y eso según cuadre el horario yo de hecho jugaría con una agenda ahí 3-4 meses se me hace un buen tiempo más que nada porque ahí tienes que ir midiendo pues los típicos cuatro productos de sobre principal que puede cambiar el meta que no una renovación aquí entra un tema no tiene sentido para una empresa que un mazo dure para siempre sería ideal que cada uno con su mazo pudiese ganar el ICS yo con mi hoja más FTK pero yo creo que lo mejor del juego sobre todo para no ver siempre lo mismo es que vaya renovando la rueda al final si tú estás contento con el juego vas a seguir gastando y vas a enfrentarte a distintas experiencias cada mes cada año cosa totalmente positiva vale bien la gente como juega a Yugi en su casa online no me ha puesto aquí el remote hay que faltar el remote chavales la mayoría juega Master Duel cosa que me sorprende al final es el juego oficial y es el que mejor se ve y luego hay otros tantos que juegan Dueling Dueling no es una plataforma no oficial que sinceramente tiene el problema de que te demoras mucho no es automático para alguien que empieza de cero es un poquito caos pero que problema hay a día de hoy con el juego en físico que no tenemos un simulador con la banlist correspondiente y con las rulings correspondientes entonces yo por ejemplo si que es cierto que ahora me está gustando Master Duel el aspecto de que esté acercando ya todo el contenido del meta por ejemplo ya visteis el vídeo yo estoy jugando Purreli Purreli literalmente le queda una carta para el tema de ser como el TCG viene la bomberos yo creo que si van haciendo un acercamiento tan rápido vendría bien que haría yo meter una cola para TCG y una cola para OCG directamente en el Master Duel y nos quitamos este problema pero bueno mientras no exista entiendo que la gente utilice otras opciones no oficiales Dueling ahí está todo el target competitivo de Yu-Gi-Oh pero tiene el problema de que si alguien quiere empezar de cero o no no puede hacer no puede hacer sinceramente es que es un caos y Yu-Gi-Oh Mega y Yu-Gi-Oh Pro son automáticos pero es que no aprendes de verdad como es un duelo de Yu-Gi-Oh yo sinceramente los que más me divierte son el Master Duel y luego el Dueling pero porque el Dueling es el típico juego eterno seguimos cuánto tiempo juegas a la semana en simuladores o yo creo que en general vale menos de 3 horas a la semana más de 4 o 10 horas a la semana más de 11 o 20 horas por semana o de 21 a 30 horas por semana o más de 30 quiero decir yo aquí me depende mucho si estoy en pleno torneo que tenga que entrenar para un ICS para un nacional para un regional invierto más o menos tiempo también hay que tener en cuenta que desde mi punto de vista yo tengo que preparar contenido tengo que estar al día quiero decir yo le meto horas sí o sí yo es que le voy a meter horas sí o sí yo creo que estaría en el rango de 21-30 horas contando que siempre estoy en la plataforma morada que os hago un directo luego tengo que subirlo de YouTube luego tengo que mantener mi nivel estando informado testeando yo le meto horas vale yo le meto horas al final esto depende también pues de lo liado que esté cada uno pero vamos entiendo que la gente que le eche 4 barra 10 horas a la semana se me hace incluso mucho vale quiero decir se me hace un buen número saben que mejora en Yugi de hecho esto es un tema que se ha hablado siempre a mí me dicen cuántas horas le tengo que echar a la semana para ser de lo mejor de lo mejor jugando a Yugi esto es como un poco el estudio y nos lo dice el mejor estudiante pero al final depende la productividad que tengas y cómo sepas tu emplear ese tiempo yo tengo que con 4-10 horas a la semana bien invertidas puedes ir sobra vale ni mucho menos al final esto depende como sea porque al final puede ser simplemente entretenimiento si te estás entreteniendo pues al final no es algo que sea para aspectos del competitivo bien cuál es tu tipo favorito de contenido de Yugi yo de primera os lo adelanto no es que vea demasiado creador de contenido y si lo veo generalmente suele ser de habla inglesa los que hablan español me hablo con ellos alguna vez hemos traído alguno y sí que veo algunos por amistad algunos sí que me gusta su contenido de hecho por ejemplo Exordio pero es que justo Exordio no habla no hablan español los vídeos pero Exordio Ready me gusta lo que hace Dani de vez en cuando me veo en algún vídeo etcétera las series de vídeos como la de Team Samurai yo la sigo bastante pero yo creo que es que depende una serie de vídeo puede ser un unboxing y a mí un unboxing no es un contenido que me haga gracia el deck profile yo tengo un problema con los deck profiles es que yo sé que hay canales que están hechos por y para hacer deck profiles que al final viene bien pues mira porque tocas muchos mazos pero yo sinceramente buscando que un deck profile me aporte algo más es decir juego 3 de esto 3 de esto 3 de esto mira las cartas a mí no me vale la pena lo digo directamente yo creo que hay que filtrar un poco acerca de el tipo de contenidos de deck profiles replays más de lo mismo si son replays de calidad dv grinder se me hace un canal bueno para replays en replays también te voy a meter gente que pues juegue con sus torneos de tienda al final eso son como repeticiones memes no suelo ver muchos combos sí que se me suelen hacer interesantes el tema del lore de vez en cuando me veo lore de lluvie sobre todo algún poco de la historia de la historia de alguna temporada me gusta verlo luego nos dicen cómo contener al meta aquí el contenido sí que me suele interesar de hecho pues al final yo pregunto con la gente de mi equipo lo que voy testeando y me gusta mucho informarme yo de hecho invierto más tiempo en información que en juego ¿qué gano con esto? pues al final tú cuando tienes cierto nivel de yugi tienes un criterio con el cual puedes ir descartando cosas buenas cosas malas y a partir de ahí pues incluso poder experimentar o sacar ideas previas el contenido retro pues sí me suele gustar y luego ya el resto pues un poquito sin más yo iría más a pues deck profiles vídeos y un contenido que me gusta mucho y aquí no se habla es hablar del juego a mí me gusta que se hable del juego de lo que va sucediendo incluso si ya somos frikis a equipos competitivos pero eso no se suele tocar tanto incluso los podcast los podcast de yugi a mí me gustan bien aquí nos habla un poquito de los creadores de contenido yo sinceramente de habla inglesa a el nimin este no lo veo litium lo veo muy de vez en cuando pack me parece muy bien lo que hace es un canal que sigo bastante revcard no lo sigo harlef gaming no lo sigo aquí nos pone el td2loks no lo sigo el rata tampoco lo sigo joder si es que no veo a nadie dvgrinder de vez en cuando coder no soy muy fan pero la sección de juez me gusta zimo no lo veo el de el de cif este tampoco lo veo el look monkarma lo acabo de conocer ahora joshua me parece que es el guata ahora de la creación de contenido lo está haciendo muy bien sinceramente tocando muchos ámbitos hablando del tema de hecho es un contenido que a mí me encanta yo no suelo ver streams y me suelo ver los vídeos directamente ya editados resumidos que más tenemos por aquí farfa me gustaba más el farfa de antes como veis aquí yo hubiera metido también en mi top hubiera metido a team samurai y a cotton vale team samurai me gusta mucho como lo hace y como va opinando y también hubo un canal el de milano si es un canal de humor el milano me gusta de hecho el mtv no sé cómo está en primera posición a mí en especial no me gusta pero bueno al final la gente ha hablado y bueno qué más nos están comentando atributos ya cuestiones divertidas cuál es tu prota favorito de yugi yo si me preguntáis sobre yugi soy fan de la segunda temporada o sea la de gx me la he visto entera mil veces luego te diría que voy con la temporada principal justo no es mi personaje favorito el yugi sino es el yogui y luego ya iría a 5ds en adelante me he visto la de cexal me he visto la de péndulo un poco pero después no te sabría decir cuál es mejor o peor porque sinceramente no es que sea el mayor espectador del anime de yugi ahora mismo vale más cosas que nos comentan cuál es tu monstruo de duel monster favorito de un personaje principal a mí sinceramente si tengo que elegir entre estos tres o los cuatro que se hayan votado prefiero el blue eyes pero no es algo que me interese o sea yo si pudiera elegir pues el mago del tiempo o alguna carta así vieja la elegiría antes que los típicos lo mismo me pasa con los dioses egipcios si tengo que elegir uno elegiría obelisk porque a mí me encanta el color azul y luego nos comenta un poquito de cuál es tu invocación favorita a mí si me dicen diría péndulo seguida de link después sincronía vale son esas tres las invocaciones que más me gusta entiendo que a la gente que le guste la nostalgia la sincronía sea la que esté predominando a día de hoy vale de hecho el formato que más está jugando optativo es el de edison edison es pura sincronía tipos de atributos aquí yo soy una minoría yo soy fan del atributo de viento siento que las cartas tienen iba a decir un aire distinto pero sería decir un chiste muy malo pero sí que tiene más esencia con lo que es el atributo en cuestión hoy en día te sacan cualquier bicho ves que pone luz y te lo tienes que creer sabes con viento no me suele pasar eso y lo mismo me pasa con los tipos a mí en tipos te diría que civerso me encanta creo que no se me nota bestias aladas y luego ya pues te metería dragones entiendo que los dragones al final molan y sea el tipo más jugado bueno más justo y aquí era un poco lo que os quería comentar como veis son distintos aspectos que quería tratar hoy para el canal sobre el yugi tema pasta tema gustos personales y lo que está pensando simplemente la comunidad en muchos ámbitos la verdad quería compartirlo con vosotros si os ha parecido interesante y queréis que traiga algún tema para simplemente hablar o platicar con vosotros pues dejadme en los comentarios dale like si te gusta el vídeo si quieres que vaya siguiendo contenido pues estate atento suscribiéndote y dándole a la campanita nos vemos nos vemos que nos vemos Gracias.